en la reforma nueva le están dando palo al café ojo al café a los cafeteros les están dando palo tributariamente los cafeteros tienen un régimen particular porque es imposible que ellos por vía electrónica puedan demostrar si un jornalero de café un recolector de café tiene esta o aquella condición es absolutamente imposible y es absolutamente imposible que le dé factura es que el que diga lo contrario es porque no ha ido nunca a un cafetal entonces a los cafeteros les aceptan que un porcentaje de sus gastos totales sean porcentajes exentos deducibles les van a quitar eso y les van a producir un impacto tremendo a los cafeteros que son los cafeteros señor petro más del 80% sino el 90% de los cafetales de colombia están en manos de mini fundistas mini fundistas el problema del café de mar es que nos vamos a quedar sin quien lo cultive se acaba esta generación de cafeteros y que viene los hijos de los cafeteros se fueron del cafetal no resistieron las limitaciones del café los educaron hay escuelas buenas en los campos cafeteros se ha hecho una tarea importante en ese sentido pero la población cafetera se está envejeciendo cuidado cuidado porque se acaba el café y se acaban 550 municipios del país cuidado no y le están dando palo a los cafeteros en la reforma tributaria muy grave porque esa exención doctor fernando obligaría a que pues los cafeteros vean disminuidos sus ganancias y un sector que le ha tocado tan difícil sobre todo porque no siempre hay quien recoja la cosecha es una de las dificultades que han tenido y sobre todo cuando tenemos unos precios de insumos tan caros en colombia por cuenta de lo que está ocurriendo entre rusia y ucrania ha dicho uno de los congresistas que está pendiente del asunto que es guido echeverri que es del departamento de caldas lo siguiente al respecto dice la preocupación que tenemos quienes estamos atentos a los intereses del sector cafetero es sobre la derogatoria de un artículo de la reforma tributaria según el cual los cafeteros tienen una exención por efecto de vinculación de trabajadores al sector caficultor y que es del orden del 40% de quitarle esa deducción serían grabados los ingresos de los cafeteros lo que obviamente va a repercutir en el encarecimiento de este renglón de la economía por ahora ha presentado una proposición para modificar precisamente lo que trae el texto de la tributaria no sabemos en qué va eso cómo va a funcionar si hará caso no hará caso el gobierno esperaríamos que sí porque son cerca de que 540 mil familias cafeteras las que se verían afectadas por este tipo de decisiones de la reforma tributaria en cerca de 600 municipios del país en toda la ladera andina colombiana eso es el café el café el café tiene que estar en el corazón de los colombianos aclaro no tengo un palo de café mi familia no tiene un palo de café en ninguna parte mi padre se vino para bogotá hace muchísimos años detrás de sus nietos y vendió su finca cafetera no tenemos nada de café distinto del corazón el corazón si lo tenemos puesto en las zonas cafeteras y está del lado de los cafeteros de colombia que pueden ser molidos a palos en esta reforma tributaria bien lo dice guido echeverri no 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 no